Muchísimas gracias. No saben la emoción que sentimos de poder estar presentes en esta fiesta de todas las familias. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Hace muchos años nos vienen invitando y siempre estamos de viaje en estas épocas. Así que al fin logramos estar presentes y ya mismo, pero ya mismo, traemos un montón de canciones para jugar. ¿Están preparados? ¿Están listos para cantar, jugar y bailar? Así me gusta a mí. Pero como se hizo un poquito tardecito, mis compañeros prepararon algo rico para comer. Por favor, que vengan esos cocineros con tallarines para todo el mundo. Te quiero escuchar, ¿eh? ¡Qué rico! Yo tengo un tallarín o un tallarín que se mueve por aquí. ¡Así con la mano! ¡Azulta! El sapo de los chicos viene a bailar. Todos preparados, ya va a comenzar. Secudo la cabeza y subo las dos manos. Y ahora empiezo a saltar así. Voy, voy, salta. Es divertido. Voy, voy, salta. Salta conmigo. Voy, voy, salta. Son los amigos. No puedo, no puedo, no puedo parar. El sapo de los chicos salta en su boca. Se ha dejado y antes salta para atrás. Se ha dejado y costado para abandonados. Este barrio es mi manuelita. Manuelita viví debajo, pero un día se marchó. Nadie supo bien, ¿por qué? A París ella se fue un poquito caminando y otro poquitito a pie. A ver mi coro. Manuelita. 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 ¿A dónde vas? Con su traje de manaclita y tu paso tan audaz. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.